En 30 años de música cabe mucho, muchas canciones, demasiadas emociones, frases que no salen y otras frases que te empujan como un tsunami desde la silla hasta el mismo cielo. Yo soy flojete, ¿eh? ¿Flojete? ¿Flojete? ¿En esto? Porque en la música arrasa, chaval. Bueno, se hace lo que se puede. Sobre todo trabajo mucho y le echo muchas horas, eso sí. Trabajas mucho, en los tiempos que corren, es decir, ¿trabajo mucho? No se sabe si es bueno o malo, ¿no? Tampoco, hay que vivir más también, pero bueno. Madre mía, David Santisteba, David, dejaste de cantar hace... Eso fue anecdótico, la verdad, siempre me preguntan y tal. Pero ¿cómo no te vamos a preguntar si... vaya éxito en los 90, en los 90, hombre, fueron unos años, la verdad, que gloriosos. Y todo era diferente, además, hacían unas promociones de televisión increíbles, había muchísimos programas de televisión. Bueno, yo tengo todavía en VHS, en films, en cintas... Bueno, realmente las tiene mi madre. Las tenemos guardadas ahí, las tenemos guardadas, que las tengo que pasar además a digital. Mogollón de programas, todo esto que se hacía en los festivales, de todas las cadenas, vamos, muchísimo. Eran otros tiempos, muy bonitos, pero realmente mi vocación, mi vocación real no era la de cantar. Y me di cuenta muy rápido, porque claro, yo empecé a trabajar al poco tiempo ya con artistas como Malú, David de María, Obisbal, artistas que cantan maravillosamente. Y yo sabía mis limitaciones a la hora de subirme a un escenario y además siempre andaba como afónico y tal. No lo sentía, de verdad, no era mi vocación. Y descubrí lo que he acabado haciendo durante toda mi vida, canciones. Pero fíjate, yo creo que es un paso de gigante que das, pero de los más difíciles, porque de estar ahí, yo te recuerdo, eras guapo, eres con el pelo largo, rodeado de fans, y decir que no a eso, porque me retiro a la... Bueno, yo creo que es cuestión un poco de madurez también, ¿no? Vas cumpliendo, tampoco era pequeño, ¿no? Pero a los 22 años o por ahí yo ya me di cuenta, eso te das cuenta, ¿no? Realmente lo que te llame y lo que no y para lo que sirves. Hay gente que no se da cuenta de eso en la vida y a lo mejor tiene 50 años y sigues todavía queriéndose el cantante por narices, ¿no? Y en mi caso yo me di cuenta, rápido. Aparte que me encanta componer, me gusta recontrarme con el instrumento, escribir historias, estar un poco entre bambalinas, ¿no? Digámoslo así, ese trabajo que he desarrollado durante toda mi vida ha sido maravilloso y sigue siendo a día de hoy. Pero sí, ese punto, hubo un punto, es verdad, como dices tú, de inflexión, difícil, ¿no? Para un chaval tan pobrecito. A mí al menos me lo parece. Sí, pero lo tenía claro y luego además fue una apuesta que hice yo de vida, ¿no? Es decir, a ver, yo ahora voy a dejar ya lo de cantar porque realmente no me veo, no lo siento, no me siento. ¿Y te salió bien? Me salió muy bien, no he hecho otra cosa en mi vida, no he hecho otra cosa en mi vida. Gente, si te salió bien. Acaba produciendo... Que has ganado un Goya en el 2015. Sí, sí, la verdad. Eso es muy... Eso fue un punto, fíjate, porque yo cuando era pequeñito, cuando era pequeñito, pero más pequeñito todavía, cuando cantaba así, cuando iba al colegio pequeñito de 7 o 8 años, yo he sido siempre como muy de focalizar, ¿no? De visualizar tu vida. A mí cuando me regalaron una vez, te cuento esto como anécdota, al cabo de los años, el libro El Secreto, ¿no? Que estuvo como de moda cuando salió la edición aquella, todo el mundo con El Secreto, este, 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 te enseña un montón de autoayuda y tal. Me lo regalaron en un cumpleaños que hice así bestial de muchos amigos, me llegaron como dos o tres libros de esos. Y yo empecé a leerlo, El Secreto, y digo, esto ya lo sé yo, esto ya de tú, cuando quieres algo, apostar por ello, visualizarlo, darlo por hecho, yo ya lo sé, yo ya esto lo tengo aprendido. Y entonces me pasaba eso, cuando yo era muy pequeñito, yo ya me imaginaba un día recibiendo un premio, o encima de un escenario, con música y tal. Entonces así fui, así fui, 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 hasta que me vi un día recibiendo a Angoya, como tú dices, junto a Andía Martínez y Ricky Rivera, que hicimos un tema precioso para la película del niño. De Daniel Monzón, ¿no? De Daniel Monzón, eso es. De Daniel. Y entonces yo me vi allí en Televisión Española, hablando y agradeciendo a mi familia y a todos, pues ese premio y tal. Y yo digo, es que al final es verdad. Si tú focalizas, si tú visualizas realmente que eso lo vas a conseguir y que lo vas a lograr, lo logras. Querer es poder absolutamente. Al final aprendes, aprendes tanto del sonido, de los estilos, de los arreglos de las canciones y tal, que al final acabas produciendo. Me pasó con Vanessa Martín, por ejemplo. Empezamos componiendo cuando la conocí, que hicimos unas migas increíbles. Y al final acabé haciéndole dos discos y un concierto audiovisual que hicimos dentro de la productora. Y somos muy amigos. Quiero decir, al final una cosa lleva a la otra, de forma natural. ¿Tú te acuerdas de aquella canción que tuvo tantísimo éxito tuya? Cuando cantabas, sí, bueno. ¡Bien! ¡Has hecho bien en aclarármelo! Claro. Por eso son tantas canciones que han tenido tanto éxito. No, cuando cantabas. Y vuelvo otra vez al principio de... Fíjate que no me avergüenzo ni nada de esa época para nada. Pero qué dices. Una vez cómo fue en las redes. No, no, me encanta. Yo lo veo ahora, yo veo esos vídeos que veo ahora. Además hay vídeos de los programas de José Luis Moreno que hacían. Claro. San Sebastián, que iba a todos, iba a todos. ¿A qué época era? Era fabulosa. Y bueno, con Emilia Aragón, todas esas galas que hacían también la tele, a todas. ¿Qué le me ha agradado? Hay gente que ha colgado, ¿no? Hay personas que han colgado esos vídeos que están por ahí en YouTube y tal. Y entonces yo a veces los veo, me los manda, yo que sé, algún amigo. Mira, joder, cómo era. Y yo me encanta. Pero yo veo eso y digo, veo como un hijo mío. Digo, es que qué rico. Yo es que le pegaba dos besos. ¿Te acuerdas? No me voy a estar a rear aquella canción. No, no, no. Que tanto me gustaba. Te pillé, te pillé, te pillé, te pillé. Mira, ya no puedo ni casi hablar. O sea, que es para cantar ni te digo. ¿Qué podríamos cantar? Es que te iba a poner a bailar, pero digo, no. Yo canto. No, que me ha dicho, Poti, no tenéis que... Yo te puedo hacer un estricti si quieres. Que os salís del plano. Os salís del plano y se os ponéis a bailar. Poti, yo no canto nada, nada fatal, al revés. Yo, mira, yo cuando referencio las canciones en casa, cuando hay un artista y le tengo una idea preparada, me las pongo y le pongo el autotune. O sea, es un programa que para el que no sepa que te afina la voz, me lo pongo a tope, a lo que más da. Y ya está. Y así, por lo menos para que entienda el artista o quien venga, la canción un poco. Luego la canta él o quien sea. Pero no, no, yo cantar fatal. No me vas a cantar, que no sé cantar. Vamos, que me vas a hundir ahora. Me vas a hundir mi carrera ahora. Después del carrerón que tienes, ¿qué tal te ha ido, Poti? Me hizo cantar. Me han echado de España. Imposible. Me han hecho... Eso es imposible, imposible, imposible. David, yo creo que es una pena. Una pena que tenemos tan poquito tiempo, pero tan bonito lo que nos has contado y que me cuentas que tienes que repetir. Yo encantadísimo. Repetir. David. Bueno, pues. Que gracias. Encantado cuando queráis. Gracias, qué suerte poder tenerte aquí como amigo. Para mí, gracias por invitarme. He estado como en casa y rodeado de amigos. O sea que, genial. Y un gustazo verte de nuevo, claro que sí. Qué bien. Cuando nos miramos, sabemos que somos de otro planeta. Cuidemos del arte juntos, de la cultura, de nuestra música. De nuestra música. Adiós. Adiós. Adiós.